Hola, hola, ¿cómo están a todos? Un gusto saludarlos, espero estén muy bien en verdad por allá. Un abrazo. ¿Adivinen dónde estoy? Estoy comenzando el recorrido por una de las zonas más turísticas de Panamá, que sería la Cinta Costera. Voy a comenzar a hacer videos desde este punto hasta el final de la cinta, para que más o menos tengan una idea de lo que es la Cinta Costera Panameña. Este parque, que comienza aquí el recorrido, está ubicado en Punta Paitilla. Ahí están los edificios, es una parte de Panamá, donde están, estuvieron los primeros edificios y rascacielos de Panamá, ¿no? Este parque, bueno, le decían el parque del florista, creo que se llamaba, pero hay una historia allí que no es tema para este video, pero bueno. Entonces, este parque estuvo más o menos un poquito abandonado en estos tiempos, pero por lo menos las fuentes las recuperaron, que es muy importante. Miren, qué bonito se ve las fuentes, esto. Y el parque se ve súper, es súper bonito para hacer ejercicio, para venir a relajarse en las tardes, es muy bonito. Y fíjense lo importante de este parque que tiene, que tiene unas vistas de la ciudad espectacular. Miren esta vista que se ve aquí. Se ve toda la ciudad. Miren. Se ve aquí. Se ve aquí. Se ve toda la ciudad aquí. ¿Ves? Se ve hasta la calzada de Amador y el casco antiguo que está al final de este video. Si ustedes notan algo, algo interesante que pasa en la Bahía de Panamá, que es, no lo he visto en ninguna parte, es el tema de las mareas. Fíjense que hasta ahora, miren cómo está esto. El agua se ha alejado. Fíjense. Qué impresionante. Se ha alejado un montón de metros hacia afuera. Miren. Y esto, cuando está la marea alta, esto todo está cubierto de agua. Todo. No está esta tierra que está aquí al descubierto. Entonces, esto es un fenómeno muy interesante en Panamá, que ocurre en toda la bahía. Hay momentos que está la marea baja y un momento que está alta y cubre toda la tierra que está ahí al descubierto ahorita. Entonces, este parque tiene unas vistas muy bonitas. Fíjense qué linda la vista. Y aquí les voy a mostrar los edificios. Este es uno de los primeros rascacielos que hubo en Panamá. Aquí están otros edificios. Fíjense. Y esto se llama Punta Paitilla. Se llama esto. ¿Ok? Y este parquecito es súper. Uno le hace un recorrido. Este, aquí están unos para mirar las vistas con binoculares. Este, no le voy a hacer un recorrido tan, un recorrido pequeño para que vean más o menos, pero el parquecito es pequeño. Este sería el inicio de la cinta costera. Después que ustedes dan esta vuelta, pasan por ese puentecito que ustedes ven allí y empiezan a recorrer la cinta, todo ese borde, hasta allá, hasta el final. Y viene a caer allá en el casco antiguo. ¿Ok? Y más allá porque viene después el puente que conecta la cinta costera 2 con la 3 y para el amador que eso va a llegar hasta allá, hasta la calzada amadora. ¿Ok? Entonces, espero que el video les guste. Este es una parte de Panamá que es muy bonita. Las vistas son espectaculares. Espero que les guste. Y bueno, dale like a mi video y suscríbete al canal. ¿Sí? Hasta luego. Chao. Que estén bien. Un abrazo virtual. Chao. 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 Chao.